hola hoy estamos en león aquí tenemos un lote en venta el lote es aproximadamente 499 metros cuadrados tiene electricidad y agua potable disponible dos entradas diferentes totalmente cerrado y es un lote esquinero como siempre si quieren información sobre un producto que estamos vendiendo ustedes saben que se pueden mandar un mensaje por whatsapp o por correo electrónico gracias y 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